Buenas tardes, mis señores. Bienvenidos a un segundo grupo de jazz de Las Vegas. Los miembros del grupo son diversas áreas de los Estados Unidos. Todos son estudiantes de música y especialmente jazz de la Universidad de Las Vegas. Este grupo gana con muchos premios de satisfacciones en muchos estados de América. Cada dos años viajan a un país extranjero. Ha actuado en Suiza, Francia, Alemania, Bélgica, Inglaterra, Japón, Colombia, Brasil, Perú y otros. Esta es su primera visita a España con la que están muy ilusionados según sus pocas palabras y están muy contentos y agradecidos de estar aquí. El repertorio es el siguiente y les voy a decir el orden de actuación en el programa que ustedes tienen. Bien, la primera es Sax Tex, que es del primer bloque, la tercera de la primera línea. Segunda canción es Willow Whip for Me, Sauce Llora por Mí y es de la segunda línea, del segundo bloque, la primera canción. Tercera es del primer bloque, última línea, segunda canción, Soon, pronto. Cuarta, del segundo bloque de baladas, de la primera línea, la segunda canción, la primera, perdón, When Sunny Gets Blue, Cuando un día soleado se convierte azul. La quinta canción es el cuarto bloque, la última, Planos. Sexta canción del primer bloque, segunda línea, primera canción, Burning, Fuego. La séptima es un tema muy conocido, Nueva York, Nueva York, está en el primer bloque, tercera línea, última canción. Octava canción no está en el programa, ha sido añadida y motivos. Y novena canción es la segunda del primer bloque, Breath of the La Paz, y es Salmonete Rojo. Gracias. El director, Frank Larialdi. La Paz, y es Salmonete Rojo. Gracias. 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 La Paz, y es Salmonete Rojo. La Paz, y es Salmonete Rojo. Gracias. La Paz, y es Salmonete Rojo. Gracias. La Paz, y es Salmonete Rojo. Gracias. La Paz. La Paz, y es Salmonete Rojo. Gracias. La Paz, y es Salmonete Rojo. Gracias. La Paz, y es Salmonete Rojo. Gracias. La Paz. La Paz, y es Salmonete Rojo. Gracias. La Paz, y es Salmonete Rojo. Gracias. La Paz. La Paz. La Paz, y es Salmonete Rojo. Gracias. La Paz, y es Salmonete Rojo. Gracias. La Paz. 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 Gracias por ver el video Gracias, soloistas, soprano saxophone, Jay Rasmussen Alto saxophone, David Stocker Tenor saxophone, Paul Taylor Chris Hansen Baratone saxophone, Tim Bonenfant Thank you For our next number called Willow Week For Me Feature on the flugelhorn, Matt Carr Here we go 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Next, we'd like to do a Spanish waltz, a very beautiful new number called Motivos. Ok. One, two, three, four. Music 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.